Música Hace tanto tiempo que no brilla el sol Ni los pajarillos cantan su canción Las flores carecen de aroma y sabor Lucen de caídas ya sin su color Sin su color Sin su color Sin su color Las estrellas brillan por su ausencia hoy El reino del polvo Mi cuarto invadido Mi cerebro anuncia Que no hay solución Y aconseja olvido A mi corazón Para tu amor Para tu amor Para tu amor Y es que no eres fácil de olvidar No eres fácil de olvidar Un mensaje urgente del viviente Dice tus recuerdos Sigue estando en mí Y es que no eres fácil de olvidar No eres fácil de olvidar Y aunque muera y se queme de mi cuerpo Mis semisas llorarán por ti Las estrellas brillan por su ausencia El reino del polvo Mi cuarto invadido Mi cerebro anuncia Que no hay solución Y aconseja olvido A mi corazón Para tu amor Para tu amor Para tu amor Y es que no eres fácil de olvidar No eres fácil de olvidar No eres fácil de olvidar Un mensaje urgente del viviente Dice tus recuerdos Sigue estando en mí Y es que no eres fácil de olvidar No eres fácil de olvidar Y aunque muera y se queme de mi cuerpo Mis semisas llorarán por ti No eres fácil de olvidar 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 No eres fácil de olvidar